Y bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta, soy Adiel González, conocido como Omega chicos Y en este capítulo te voy a mostrar, bueno estamos en la continuación del tutorial de como realizar animaciones con estantes para armadura y otro tipo de entidades y mobs Ok chicos, y bueno en este capítulo te voy a mostrar la cantidad de trucos y tags que se pueden agregar a los estantes para armadura Este como por ejemplo, letras flotantes, estantes con ítems en las dos manos, estantes con brazos, estantes sin base, estantes con armadura, como ponerle armadura automáticamente a un estante Y este pequeñín de acá, como hacer un estante miniatura, ok? Y bueno chicos, antes de empezar con el tutorial, vamos a hacer una cosa, vamos con la intro y volvemos chicos, vamos allá Bueno chicos, ya en el anterior video vimos lo básico para entender este tutorial más o menos Que son las coordenadas relativas y también los tipos, nombres y radios cuando es arroba A, arroba P, arroba R, arroba A y arroba E Todo eso lo vimos en el anterior tutorial, ok? En este capítulo te voy a mostrar las tags que se le pueden agregar a los estantes para armadura Y vamos a ver el primero Primeramente el summon normal y corriente, como ya vimos en el anterior video Este, los summons como fueron, como es que son Y es el siguiente comando, summon armor stand, que es la ID del estante para armaduras Ok, las coordenadas relativas poniendo que se cree un bloque hacia arriba Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle Y ve, ah, se me ha pegado Ok, no entiendo por qué se pegó, eso fue extraño Ok, ya no se pega Y bueno, vemos aquí el estante para armaduras Eh, un estante para armaduras normal y corriente Como si estuviéramos poniendo uno normal pues Este, no tiene nada alterado ni nada Y vamos a empezar a ver las tags a continuación Primeramente, nosotros queremos que el estante para armaduras esté rota Está, esté viendo hacia allá, no, no, que esté viendo hacia acá Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos usar la tag de rotación, ok? Ok, vamos a ver lo siguiente Ya en el anterior video expliqué cómo funcionan las tags Pero hay muchísimos, hay muchísimos tipos de tags Ok, vamos a ver Tenemos, este, la tag Rotation, ok? Rotación Rotación, este, dice, la tag dice Rotation Dos puntos y algunas coordenadas aquí que se pueden alterar Ok, el 0 es como decir, este, que no altera nada Bueno, no que no altera nada, que pone la posición inicial Pero generalmente los estantes para armaduras ya vienen en una posición inicial Entonces, yo puedo ir, este, agregando Eh, aquí cada 0, cada 0 lo puedo agregar Puedo, este, convertirlo en cualquier número Como por ejemplo 55 acá Eh, o número, o cualquier número para rotarlo como yo quisiera En ese caso yo puse 90 Y lo que pasa es que ya el estante cuando lo creo No se me crea, este, viendo hacia allá Sino, este, normalito Viendo, viendo hacia, hacia el frente Este, si nosotros por ejemplo Ponemos 0 Veremos que ahora se nos va a crear Viendo normalmente hacia, hacia donde ve Hacia allá Este, si nosotros ponemos Eh, a ver, 180 Este, va a aparecer Viendo, esta vez no hacia allá Sino hacia allá, ok? Eh, claro que no se nota mucho Pero en realidad si lo está haciendo Ok, bueno Ya una vez, este, terminado con la rotación Vamos a ver la siguiente tag Vamos a dejar esto acá El nombre ¿Cómo ponerle un nombre a un estante para armadura? Un nombre cualquiera Ya nosotros vimos eso mismo también allá Y es el mismo tag que se usa con cualquier identidad Con cualquier identidad Ok? Allá, aquí añadimos Aquí ya tenemos el rotation, ok? Y ponemos coma y añadimos otra tag Que sería Custom name Suscríbete, ok? No lo olvides Eh, custom name Que significa Nombre personalizado No, nombre Sí, nombre personalizado Eso ya lo había explicado en el anterior tutorial En el anterior En la parte anterior Este, en el anterior capítulo Y bueno Este, este estante para armadura Se llama suscríbete Pero bueno En sí no podemos verlo En sí no podemos verlo No podemos Ver el nombre Eh, pero podemos Este Saber que se llama Suscríbete Si ponemos el siguiente comando Slash Say A rayos Say Hola Arroba E C es igual a uno Cuando ponemos C es igual a uno Estamos diciendo A la entidad más cercana A nosotros Ok? Cuando ponemos Arroba E C es igual a uno Es la entidad más cercana A nosotros En este caso Será el estante para armaduras Que tenemos al frente Y bueno Ahora nos dice Say Hola A rayos C es igual a dos Perdón Ok? A las dos entidades más cercanas Porque yo soy la entidad más cercana a mi mismo Así que vamos a darle Y dice Eh, Omega Eh, Hola Omega Y Hola Este, a suscríbete Y aquí ya dice Como si esta entidad se llama suscríbete Eso es solamente para saber Esto se puede utilizar Para saber Cuáles son las Cuáles son los nombres de las De las entidades Ok? De una entidad Por ejemplo Si nosotros nos ponemos acá Esta entidad que no tiene nombre Nos va a decir Hola a Omega Y a soporte para armaduras Como no tiene nombre Pues simplemente Nos lo ponen como un soporte para armaduras Pero como podemos hacer Que este Este nombre Si se vea Ok? Como el que está acá Podemos ponerle con Este Este Que sería el nombre visible Vamos a ponérselo con Este La tag Custom name Visible 2.1 En el anterior video Ya había dicho que Uno Significaba true Ok? Como si tuviéramos dicho Este verdadero O sea Activado Ok? Este dice ahí Suscríbete Como un holograma gigantesco Bueno Vamos a ver Ahora Que todos los estantes Para armaduras Tienen una base Ok? Pero a veces Si nosotros queremos Poner un personaje O queremos ponerle Una armadura Simulando un personaje Pues podemos Este Quitarle esta base Con la siguiente tag Vamos a ver Dice No va a ser plate Este No veis No se como se pronunciaría Ok? No va a ser plate Simplemente Esta es la tag Ok? De aquí Hasta aquí Y el 1 2.1 Diciendo Verdadero Ok? Como siempre digo Esta es la tag No va a ser plate Todos los comandos Se los voy a dejar En la descripción Ok? Todos Todos los del tutorial Obviamente Porque ya tendrán que poner Todos los comandos Del mundo Este Una vez ya viendo Como se le podemos Como le podemos Quitar la base Vamos a ver Como podemos agregarle Brazos A un estante Para armaduras Lo podemos hacer De la siguiente manera Tenemos Este Con la siguiente tag Show arms Ok? Como ustedes Saben Yo voy poniendo Los tags De manera progresiva Ok? Pongo una tag Pongo la coma Y pongo la siguiente Tag Pongo la coma Y pongo la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Ok? Después de esta coma Pusimos Show arms El show arms Hace que El estante para armaduras Tenga brazos Y de esta manera Podemos ponerle Un Este Item Podemos ponerle Un item En la mano Al estante Ok? Bien Vamos a hacer Ahora vamos a ver Lo siguiente Un estante para armaduras Más común Lo que haría Sería Este Si nosotros Queremos un estante Para armaduras Y lo ponemos acá Tiene por defecto Gravedad Ok? Ven Oye Nunca había escuchado Este sonido Es interesante Ok? Tienen gravedad Las estantes para armaduras Por defecto Tienen gravedad Entonces Que es lo que nosotros Podemos hacer Para quitarle Esa gravedad Y para que quede Flotando como este Podemos hacer Podemos quitárselo Con el siguiente tag Que también lo vimos Por allá Que es el Not Gravity Ok? Antes el Not Gravity Solamente funcionaba Para los estantes Para armaduras Pero a partir De la versión 1.9 Empezó a funcionar Para todos Para todas Las entidades Ok? Entonces Tenemos ahí Not Gravity Ok? Y Ahora vemos Que el estante Para armaduras No se cae Este Es El tag Como poner Un estante Para armaduras Invisibles Si nosotros Ponemos Este Cualquiera diría Que se pone Con el comando Effect Ok? Poniéndole Un efecto De invisibilidad O Tirándole Una poción Que se yo Pero Los estantes Creo que se me pegó Ah Rompí esto Que hermoso Bueno Este Voy a buscar Una poción Acá De invisibilidad A ver Una poción Arrojadiza De invisibilidad Donde está Y vamos a tirársela A un estante Para armaduras Se me está Lagueando De repente Se me está pegando Y de repente Y no entiendo por qué Lo que hice fue ponerse En la mano Vamos a tirársela A este Vemos Que no le ha hecho Ningún Efecto Ninguna Ningún efecto A el Estante para armaduras En cambio A mi si me ha hecho Un efecto Bastante grande Porque ahora estoy Totalmente invisible Por el mundo Podemos quitarle La invisibilidad A un instante Para armaduras Podemos ponerle Invisibilidad A un instante Para armaduras De la siguiente manera Con La tag Invisible Ok Simplemente Con esa tag Invisible 2.1 Ok Siempre recuerden Separar las tags Por coma Y las tags Siempre tienen que empezar Con mayúscula Y Las mayúsculas Siempre tienen que estar Fijas Donde están Siempre tienen que ser Igualitas Si nosotros Llegamos a poner En minúsculas Sin querer No nos los va a acertar Y yo le he puesto Acá Un Este Un custom name Visible Ok Un nombre personalizado Visible De modo que podemos Hacer este tipo De hologramas Ok Poniendo el estante Para armaduras Este invisible ¿Cómo podemos hacer Para ver un estante Para armaduras Ya estando invisible? Podemos hacerlo De la siguiente manera Vamos a ponernos en Este Gamemo de 3 Ok Y Al estar en Gamemo de 3 Podemos ver Todas las entidades Invisibles En el mundo Y vemos Aquí Vemos aquí El estante Para armaduras Ya Entonces Vamos a hacerlo así Vamos a hacer Este Lo siguiente Vamos a irnos A la siguiente Tag Como ustedes ya sabrán Antes de empezar Con esto Podemos ponerle A un estante Con Con brazos Podemos ponerle Cualquier Item en la mano Pero como podemos hacerlo Vía comandos Para crear el estante Para armaduras De una vez Con Con brazos Ok Ok Vamos a hacerlo De la siguiente manera Bueno Como verán Este Al Para agregarle Un item en la mano Vamos a utilizar El siguiente comando El siguiente tag La tag En si Es Hand items Ok Pero Nos da Después de la tag Algunas opciones Que tenemos que poner Obligatoriamente La tag En general Sería De aquí Hasta aquí Ok De aquí Hasta aquí La tag Entonces El 0 Representa La mano derecha Y el 1 Representa La mano izquierda Aquí Nosotros podemos Ponerla Ya me perdí Ok A partir de aquí Podemos poner La ID La ID De Este La entidad De De Del item Que nosotros Queremos poner También puede ser Con un bloque Si nosotros queremos La entidad Del item En este caso En este caso Yo puse Iron Ingot Ok Iron Ingot Que es El lingote De hierro Pero vamos a poner En este Vamos a ver Vamos a cambiarlo Y vamos a ponerle Stone Ok Y ahora lo que va a hacer Es que en vez De un lingote De hierro Va a tener Una piedra Ok Y lo mismo De este lado Golden Apple Que es una manzana dorada Vamos a ponerle Este Gold Block Ok Bloque de oro A ver Esta Uno tiene un bloque De piedra Y otro un bloque de oro Que diferencia ¿No? Bueno Este Ahora para ¿Cómo es que se llama? Ahora vamos a irnos A algo A A A A como ponerle Un Bueno Antes de decir esto Voy a decir otra cosa En si nosotros Los estantes para armadura Sirven para guindar Las armaduras Ok Si nosotros ponemos Un estante para armadura Acá Podemos agarrar Alguna armadura Por ejemplo Y ponérsela Creo que me la puse a mi También Si me la puse a mi Se la ponemos Y Y Bueno Para eso sirven Los estantes para armadura Ok En el survival Pero ¿Cómo podemos ponerle Una armadura Vía comandos Que creemos el armor stand Y que ya aparezca con armadura Lo podemos hacer de una manera Muy sencilla Y al mismo tiempo Este Hay que tener mucho cuidado con ella Para nosotros Ponerle una armadura Desde cero A Un estante para armaduras Para Que nosotros Vía comandos Le pongamos una armadura Podemos hacerlo De una De la siguiente manera Vamos primeramente A colocarles Las armaduras Que nosotros queremos ponerle Yo en este caso He cambiado la textura De el peto De De Maya Y Las botas de Maya Y también De Steve Ok Del personaje de Steve Principal Ya que estoy usando El pack de textura De El mapa De 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 Navidad Entonces Lo que vamos a hacer Será Rellenar este estante Para armaduras Con Todo esto Y va a aparecer Como si fuera Un personaje Entonces ¿Cómo puedo hacer Para que cuando yo Aprende el botón Ya no salga el personaje Con Con todas nuestras Con toda la armadura Y todo eso Pues vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a utilizar Este comando De acá EntityData Este Arroba Etipe Es igual a ArmorStand C es igual a Uno Que lo que quiere decir Es cambiar Los datos De la entidad O sea Datos de la entidad De la entidad De tipo ArmorStand Más cercano Al comando En este caso La entidad Que tiene arriba El estante Para armaduras Que tiene arriba ¿Para que vamos a utilizar Este comando? Simplemente Para ver Los datos De salida Del comando ¿Ok? Cuando nosotros Le demos click Nos van a salir Todas las tags Que tiene el comando Ya en sí Entonces vamos a tomar La tag De la armadura Para copiar Para pegarla En un comando Para simplemente Crearlo desde cero Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle Play ya Vamos a darle El botón Como si fuera Jugar Play claro Y vamos a entrar Al comando Y aquí nos van a salir Unos datos ¿Ok? Que vamos a utilizar Vamos a seleccionar Vamos a irnos Un poco más Aquí Desde donde nos dice ArmorItem ¿Ok? ArmorItem Vamos a utilizar El shift Vamos a darle shift Y el botón De la flechita Hacia la derecha Y vamos a ir Seleccionando todo Hasta que termine El comando Que sería Hasta Más o menos Hasta aquí ¿Ok? Porque ya Lo demás Ya son otras Otras tags Vamos a Darle Control C ¿Ok? Y entonces Vamos a pegar El comando Acá Y veremos Estas son las tags Esta es la tag Completa De Este Esta es la tag Completa De El De Las Armaduras Que tiene El El ArmorStand Entonces Lo que vamos a hacer Será copiar Esta No la No la guardé Ah bueno Pero la tengo copiada Copiar todas esas tags Todas las tags Y vamos a pegarla Este Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí Slash Summon ArmorStand Así Y acá vamos a Abrir y cerrar Abrir y cerrar Llaves Y vamos a poner la tag Dentro Si nosotros Activamos el comando Nos va a salir Esto ¿Ok? Vamos a tener acá El Bueno Lo voy a poner un poquito Más arriba Aquí como dos Vamos a tener ya Este El stand Para armaduras Ya con toda la ropa puesta Pero No va a tener ni brazos Ni gravedad Ni nada de eso Entonces lo que podemos hacer Es ir agregándole Otras tags Como por ejemplo Vamos a poner la coma Y vamos a poner Este Show Arms Para que tenga brazos 2.1 Not gravity Para que tenga Gravedad Este Custom name Bueno No quiero ponerle un nombre Para que no tenga Gravedad Lo que quise decir No quiero ponerle un nombre En este momento Vamos a darle hecho Y aquí ya tendríamos Ah bueno La base tampoco la quiero Vamos a poner Este No Base Plate 2.1 Y Ya aquí tendríamos Este Lo que nosotros queremos hacer Que sería El estante Con esta ropa Ya Este Sin gravedad Sin base Que parezca un personaje ya Entonces Teniendo copiado La tag Vamos a ponérselo A este A este de acá A este estante A este estante de acá Que lo único que tiene Es este Un nombre Que se llama Suscríbete No tiene Este La base Tiene Brazos Y no tiene gravedad Vamos a poner la coma Y vamos a poner La tag Ok Vamos a quitar esto Y vamos a darle Y aquí ya saldría Es Por eso dije Por eso dije Que era fácil Pero había que prestarle Mucha atención Ok Voy a dar un pequeñísimo repaso De lo que hice Lo que hice fue Activar este comando Para que nos den las Para que nos den Este Todos los datos De la entidad Tomamos nada más Los datos De Este La ropa Que sería Armor Item Hasta acá Hasta Armor Item Lo copiamos Y simplemente Se lo agregamos A este de acá Para que nos Diera Para que nos diera El 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 Estante para armaduras Ya de una vez Con la ropa Y todo Entonces Otra cosa Vamos a ver Que cuando nosotros Ponemos esto La persona Vamos a ver Imagínense que soy un jugador Estoy en membro de 2 Vengo por acá Y Yo le puedo quitar Todo Al estante para armaduras Y puedo robarme todo Y eso no queremos Que pase ¿Cómo podemos quitar La interacción Que tiene el jugador Con el estante para armaduras? Para eso Vamos a utilizar El tag De Disabled Slots Ok Deshabilitar Slots Y Estos números Que lo que hacen Es seleccionar Todos los slots Que se necesiten Que vamos a A A Todos los slots Que vamos a A A deshabilitar Si queremos deshabilitar Todos los slots Usen este número Si queremos deshabilitar Algunos slots La verdad Les tengo que admitir Que No tengo el comando Y lo siento de verdad Este No tengo exactamente Ese comando Y No me lo sé Porque este Yo estuve especulando Mucho tiempo Este Poniendo Números como loco Y Poco a poco Hasta que logré Dishabilitar Todos los slots Ok Entonces Este Bueno Esta es la tag Disabled slots Vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo Y como verán Le estoy dando click Aquí podrán escuchar El mouse Ok Le estoy dando click Y no pasa Absolutamente Nada No le puedo quitar Nada Ni nada De las manos Y por último Como realizar Un estante Para armaduras Miniatura Que esto probablemente Si ustedes jugaron Mi mapa Skycraft Vieron Este Ya vieron esto En En el guardián De la espada Que es un Estante Muy chiquitico Entonces Como puedo Como Como puedo Como Podemos Realizar esto El tag El tag Es este Small Small Smash Small No se como se pronuncia La verdad Podemos ponerle Uno o cero Ok Cero Cuando Esta vez En este caso Este Cero Representa Este El armor Es tan normal Como si no estuviéramos Haciéndole nada Y cuando ponemos Uno Lo que hace Es ponerlo Chiquitico Ponerla chiquitica Poner el estante Chiquitico Entonces Simplemente pasa eso De hecho Si yo quito esto Y pongo Small Cero Verán Que el estante Se me pone Gigantesco Pero si le pongo Uno Simplemente El estante Se me pone Chiquitico Ok Acabo de crear Dos Bueno chicos Una vez ya sabiendo Todo esto Vamos a dejar Este tutorial Hasta acá En el próximo Tutorial Les voy a mostrar Como realizar Las poses De los estantes Para armadura Para realizar Este tipo De Estatuas Y cosas por el estilo Y algunas Pequeñas Este Algunos Trucos Que se pueden realizar Como por ejemplo Este que más adelante Este Se nos va Les voy a explicar Ok Este tutorial Es muy importante Para realizar Un mapa de aventuras Esto lo vamos a ver En muchas partes Del mapa de aventura El estante Para armadura Se volvió Una entidad Vital Para los mapas De aventura Desde que salió Desde la 1.8 Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Si no lo han hecho Para que Puedan Este Este Seguir mis videos Y Aprender mucho más De comandos Y cosas para hacer Tus mapas de aventura De una manera profesional Denle un buen like Al video Porque la verdad Es que me cuesta Muchísimo hacerlo Y por último Comenten chicos No olviden comentar Cualquier cosa Pueden comentar Este Cualquier comentario positivo Cualquier recomendación Cualquier pregunta No duden en preguntar Chicos Porque yo siempre Siempre Respondo Los comentarios Espero que les haya gustado El video Y bueno chicos Como siempre digo Hasta la próxima Bye